Si tú supieras cuánto te extraño ahora que te perdí Adiós, adiós, amor de mi vida Adiós, adiós, debo decirte, ahora que te perdí Adiós, adiós, bien de mi vida ¿Qué será de mi vida sin ti ahora que te perdí? Me voy a perder en un mar de tristeza sin ti ¿Y qué voy a hacer con tanto amor que no te di? Seguramente morí ahora que te perdí Música Y me voy a perder en un mar de tristeza sin ti ¿Y qué voy a hacer con tanto amor que no te di? Seguramente morí ahora que te perdí Seguramente morí ahora que te perdí Música